La ciudad de Hachal, norte de San Juan. Encanto, tradición y majestuosos escenarios naturales. En el noroeste de San Juan, cerca de la ciudad de Hachal, el dique Cuesta del Viento es un lugar privilegiado. Roleado de gran belleza, el espejo lacustre de 1.280 hectáreas, formado por el indicamiento del río Hachal, ha creado un verdadero oasis en el desierto cuyano, al pie de los Andes. El dique constituye un centro de atracción turística especialmente para los amantes de la pesca y los deportes náuticos. Nosotros, un grupo de amigos que tengo, venimos siempre los fines de semana. Más que nada, nos gusta la pesca y por eso siempre nos estamos dando una vuelta. La paciencia del pescador suele tener premio. Una buena pieza justifica la faena. El pesquerrey. El pesquerrey es un buen tamaño muchas veces, por lo general. Que se yo, los 100 gramos, 150 gramos. Salen de un kilo también, un kilo y pico. Hay piezas muy lindas. Tal como lo indica su nombre, aquí el viento es permanente, lo que hace que las condiciones para la práctica de windsurf sean óptimas. El windsurf lo practican acá, hay una parte que está destinada para eso, que es más o menos, de acá queda, por decir así, 5 kilómetros más o menos. En dirección al oeste. Y vienen, vienen a practicar windsurf. Es apropiado porque el viento, hoy tenemos la suerte de tener un día lindo. Pero, por lo general, son vientos de 70, 80 kilómetros por hora, más o menos, que es lo que necesitan ellos para, para seguir. Vengan tranquilos porque es una zona muy, muy, muy accesible, tiene sus rutas en condiciones, tiene la gente, el aprecio que tiene por visitantes, por lo que quieran asesorarse. Entonces, o sea que, estamos para eso, para atraer al turismo, para que vengan a visitar Hachal, que vengan a visitar Rodeo, este dique que es hermoso, esto es muy, muy bello, es muy lindo. A 180 kilómetros de la ciudad de San Juan, en el extremo noroeste de la provincia, la Cuesta del Viento encierra uno de los paisajes más singulares de la Argentina. Hachal es un pueblo de vida tranquilo, y así es. Donde la naturaleza y la mano del hombre, combinaron la aridez de las montañas, con la transparencia turquesa de las aguas del dique, para el disfrute de sus visitantes. La localidad de Hachal, en el noroeste de San Juan, se caracteriza por su tradición de zona triguera. A comienzos del siglo XX, grandes extensiones de cultivo de trigo dominaban la región. Testigos elocuentes de ese pasado tradicional, son los antiguos molinos harineros, que funcionaban por el impulso de agua proveniente de los canales de riego. Incluso en la actualidad, aún funcionan unos pocos, y conservan su maquinaria original. Es el caso del Molino del Alto, o de los García. El Molino funciona, es un molino hidráulico, que anda puramente agua nomás. Data de 1876, estamos hablando de casi 135 años. El molino está construido de madera todo, casi todo de madera. Incluso hay pocas cosas, de que, o sea, las ruedas, todo es de hierro, pero casi todo es madera. Una increíble maquinaria de poleas y engranajes, produce transmisiones de fuerza y movimiento necesarios para la molienda. Para ello, el cuidado y mantenimiento resultan esenciales. Dice que este molino, cuando estaba bien, bien, en los años, cuando luego, molía 180 kilos por hora, por hora molía la piedra. Hoy no, hoy está moliendo más o menos, 90 más o menos, está moliendo. La gente está muy contenta, toda la gente de acá, de la zona, porque acá en Hachala hay cuatro molinos con el de Huaco, pero no funcionaba ninguno. Entonces la gente de acá dejó de poner trigo, porque no funcionaban los molinos. Y bueno, ahora empezó a funcionar este y toda la gente ahora está volviendo a poner trigo, porque la harina se pone tu cara, la que viene de allá. El colosal mecanismo totalmente construido en madera, configura una verdadera obra artesanal que sobrevive al tiempo y al desgaste. Nosotros entramos, hace cuatro años atrás, a como restaurar este molino y ahora estamos como molineros acá. Y contentos porque hemos venido de chico, o sea que acá se vendía mucha harina cuando estaba el dueño don García y la gente lo venía a comprar acá, a la harina. Entonces de chico venimos a comprar la harina acá, pero nunca pensamos que lo podíamos manejar al molino este. Y ahora estamos manejándolo. La fuerza de arrastre del agua que corre por el canal de riego mueve la gigantesca rueda, rechinante de cansancio secular. El agua viene de cuesta del viento, pasa por el dique Pachimonco de acá que está cerca de Hachal, de la villa. Y de ahí sale canal norte y canal sur. Nosotros usamos el agua del canal norte, lo que es todo el regadío del canal norte. Sacamos el agua nosotros, un poco, es poco el agua que sacamos. Lo hacemos funcionar el molino, pasa unos metros más allá y vuelve a juntar con el canal que va para el norte y sigue el curso de regadío. Así que no se pierda ni el agua nada. Mientras el agua no fluye, las silenciosas vigas, listones y maderos muestran sus quietos perfiles veteados de harina y tiempo. Echamos el agua, más o menos dos metros y medio cúbicos, para hacer funcionar todo lo que es el molino. El molino funciona, un canal funciona todo lo que es correaje, limpieza del trigo. El otro canalcito es para hacer funcionar lo que es sistema de molienda. Que está una rueda abajo que se llama rodezno y esa hace funcionar el agua y empieza a funcionar la piedra, lo que es molienda del trigo. La piedra es una piedra que dice que de origen alemán, la traen por casco, no la traen entera, nada. Y acá se arma la piedra. Y eso lleva unos dibujos que eso es fundamental para la molienda. Porque lleva unos dibujos que cuando el dibujo eso se llama uno tragante, triturador y molienda. Entonces cuando la rueda gira, entonces con el mismo aire lo vas tragando al trigo. Llega uno a un... se termina eso y ahí empieza la trituración del trigo y después pasa un poquito y es la molienda. Ya volverá el agua en el turno de riego y rechinarán los ejes y girarán las poleas. Y la fatigada maquinaria pesadamente despertará de su letargo temporario. Solo cuando el agua cante en las acequias, se arremolina en las esclusas o corra como espantada en las pendientes. Mientras tanto, descanse viejo molino harinero. Mientras tanto, descanse viejo molino harinero.